Tuvimos una sentencia, la verdad que satisface las expectativas que tenía el Ministerio Público Fiscal porque de las 13 personas acusadas hemos logrado la responsabilidad penal de 10 de ellos que desde que empezó esta causa y desde que nos sentamos a analizar la prueba teníamos el convencimiento de que habían cometido estos hechos y afortunadamente pudimos demostrarle al tribunal que efectivamente habían sucedido y bueno, hoy con este pronunciamiento condenatorio estaremos ahora a las resultas de lo que va a ser el juicio de cesura nos quedan 20 días de trabajo para poder producir la prueba que sea necesaria a los efectos de solicitar las penas que en definitiva van a ser impuestas luego del veredicto final Se han conocido las pruebas que ha tenido en cuenta el tribunal innumerables las pruebas que ha tenido en cuanto a horas que se habían facturado a la municipalidad pero que no se habían realizado máquinas inexistentes, decía el tribunal en algunos casos Esto fue lo que dijimos desde que anunciamos nosotros cuál era nuestra teoría del caso eran máquinas que nunca existieron, trabajos que nunca se realizaron o bien horas que se facturaron de más, en vez de facturarse 8 horas que era lo que efectivamente había trabajado una máquina se facturaron 12, 16 y hasta 24 horas a tal punto que en uno de los tramos del veredicto señalaron los jueces que era imposible que una persona esté trabajando 24 horas seguidas durante al menos 15 días ¿Hubo dos sobreseguimientos y una absolución? Sí, los dos sobreseguimientos fueron por una nulidad de la acusación entendieron de que no estaba especificada la acción defraudatoria y que básicamente la prueba no acompañó la acreditación de esta conducta y respecto del resto... ¿Estamos hablando de Gonzalo Pérez? Gonzalo Pérez y Julián Astiz y respecto del restante que era un supervisor de la municipalidad nosotros conocíamos lo endeble de la imputación y de la prueba ya que no habían constancias de que él haya sido designado formalmente por la municipalidad para cumplir esta tarea parecía un trabajo más de palabra con el secretario de infraestructura y al no haber podido acreditar este extremo viene su desvinculación de la mano Bueno, penalmente responsable Abel Bollero que ha sido usted secretario de infraestructura en ese momento y también quien formaba parte de Servicios a la Comunidad Sí, Rubén Palomé que básicamente nosotros siempre sostuvimos de que sin la intervención de ellos estas acciones no se podrían haber cometido y a lo que le sumamos que los supervisores que fueron declarados responsables en este juicio eran todos de la cartera de Palomeque lo que abonó más la acusación en su contra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!